No son la huachirrastas, tampoco son la huachiturros Son los muchachos de la banda, show sinfónica, son la vida de Juanja La que te hace bailar y la que te hace gozar Me arrepiento, me arrepiento que a veces te extrañas Que eres y fuiste la mujer que yo amando Me arrepiento, me arrepiento de haberte engañado Porque eres y fuiste la mujer que yo amando Pequeñita guaracita, regresa ya conmigo Que yo quiero tu cariño hasta que yo me muera Pequeñita guaracita, regresa ya conmigo Que yo quiero tu cariño hasta que yo me muera Pegate un poquito más, y 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 más Levantemos las manitas arriba, a ver Arriba las palmitas, arriba los bracitos, arriba las palmitas Hueldesita, hueldesita, mamacita ¿Por qué no te mueves? Si tú sabes lo que tienes Incorporándose A las bandas más sonadas Más cotizadas del Perú Aquí están las bandas Chocs sinfónicas Saladni y Doreguanja Y alante del motipo De Damos de los Andes Más cotizadas del Perú Lindas melodías Resumidas de la vida real De la vida De muchos cónyuges De muchos enamorados Lo que pasa en la vida ¡Ay, ay, ay! ¡Cintura! ¡Bonitos! ¡Baila, baila, baila! ¡Muévete, muévete, muévete como noche, mamachita, cuando estabas embriagada! ¡Así, así, así, así! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Já, baila, baila! No, 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 no. No, 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 no.